Hace muchos años, que precisamente en el Teatro Laika pasó algo interesantísimo. Algunos de nuestros oyentes, o casi todos, sabrán que había un gran productor y actor argentino llamado Armando Bo, que fue casado con una de las mujeres más bellas de América Latina que se llamaba Isabel Sackley, pero ese no es el caso. Armando Bo hizo una película extraordinaria. El guión era de un gran narrador de fútbol uruguayo, ¿cierto? De Borocotó. Y esa película se llamaba Pelota de Trapo, ¿cierto? Entonces en el Teatro Laika era un juez, eso estaba lleno de niños y de muchachos, ¿cierto? Que llamaban el fútbol y que querían ver esa película, que era muy célebre en toda América Latina, y la llevaron en el Teatro Laika. Bueno, y ahí pasó lo siguiente, que en la expectativa seguramente sonó a España, a mi bella España, y todo lo demás hubo, pero resulta que la película nunca apareció, ¿cierto? No apareció la película, y eso se armó, ahí sí, la acabó. Acabaron con el Laika, ¿cierto? La silletería, ese era el cine de barrio. Estaparon a los muchachos, ellos se sintieron estapados. Yo quiero ver Pelota de Trapo, y no aparece Pelota de Trapo, sino otra cosa. Entonces eso fue como una especie de estampide... Era el Teatro Laika, pero eso, en los cines de barrio, el Laika quedaba a escasos 300 metros de Laranjuez, y allá el que mandaba la parada era Don Luis Bermúdez García. Él recorrió cualquier cantidad de pueblos, todo lo hizo con los famosos hermanos Didoménico, con los primos y hermanos, la familia de Doménico, los que crearon aquí el cine en los pueblos, que vinieron trabajando por todo el norte, por todos los pueblos, la gran mayoría de pueblos de Antioquia. Ese cine era un cine ambulante. Pues a él, a Don Luis Bermúdez, Lucho Bermúdez, le decíamos los muchachos, Don Lucho recordando pues a aquel, él era tan bueno como el trompetito, como el clarinotista. Entonces, en el Laranjuez un día, perdón, en el, sí, en el Laranjuez presentaban una película que se llamaba Madre Selva. Normalmente, cuando se presentaba esa película, de los demás barrios ya había una programación. ¡Oh! Me estaban a presentar Madre Selva en el Laranjuez, listo, listo! Pues llegó un día en que presentaron, empezó la función común y corriente, cuando faltaron dos rollos. Y faltaron los dos rollos y el pelón lo prendieron, la silla la sacaron a la calle y las quemaron por la 92, por todas partes. ¿Y qué le quedó a Don Lucho? Don Lucho tuvo que meterse en un pequeño sótano que tenía el Laranjuez hasta las 4 de la mañana, que la ley pudo medio limpiar el teatro, organizar y dispersar a la gente. Entonces, la gente, el cine sí realmente lo volvió a uno más que loco. De razón había una película que llamaba El Mundo está loco loco, que estrenó precisamente el Teatro Palermo de Aranjuez en el año 1967. Otra de Don Lucho. Resulta que él trabajaba con, pues normalmente, él fue titular en muchos teatros y él se quedó mucho tiempo en Aranjuez. Entonces, pues estaba presentando una película del gordo y del flaco, del Loreley Hall, como se decía en aquella época. Entonces, en determinado momento, él presentó la película a las 3 y a las 6. Todos los días, un conductor que llamaba Pan de Queso, cuando... ¿Se llamaba? Sí, se llamaba. Sí. Usted sabe que cuando uno tiene una película de barrio, se quedó el nombre. Exactamente. Entonces, él entraba, pagaba una entrada y se quedaba ahí, porque el ayudante de Don Lucho Bermúdez era Chichi. O sea, era hermano de pan de queso. Ok. Y resulta que él vio la película del gordo y del flaco a las 3, a las 6. Entonces, Lucho, al ver que no había tanta gente y todo eso, dijo, pues yo me voy a robar un rollo. Y se robó el último rollo. Cuando salió Lucho a tomarse cualquier cosita ahí del frente del barrio en Rosedal, allá lo estaba esperando Pan de Queso. Y le dijo, Lucho, y pues tantas. ¿Por qué te robaste? ¿Por qué? Porque en la primera, en la de las 3 y en la de las 6, el gordo le pega al flaco. Y en la de las 9 no hubo esa pelea. Y ya el flaco estaba muy cansado, se tuvo que volar. Y el que te vas a tener que volar, sos vos. Y pan de queso, le sacó una navaja y realmente tuvo que correr Don Lucho Bermúdez. Entonces, son esas cosas que pasan ahí en los barrios. Claro, eso era maravilloso, ese mundo de ficción que se armaba en la barriada, en las esquinas. La gente además recogía plata a los muchachos para ir a las películas los fines de semana. Los padres de familia daban sus mesajes precisamente para que fueran al cine, al matinal o al matiné, ¿cierto? A los dobles que daban por la tarde. Eso fue toda una cultura en Medellín, ¿cierto? Una cultura urbana, bellísima, que ya las nuevas generaciones no han podido conocer, pero que aquí en Medellín al derecho y al revés precisamente le podemos reconstruir con Hugo Bustillo esos episodios, esos paisajes urbanos de ese momento. Además que era una gran arquitectura, ¿cierto? Por ejemplo, yo me acuerdo del barrio Buenos Aires estaba el Teatro Colombia, que fue muy famoso porque allí no solamente eran películas, sino además que se presentaban grandes concertistas, ¿cierto? De piano, de música de cámara. O sea que era un teatro, un cine teatro que es para muchas actividades.